Vamos a dar unas pautas para que ustedes puedan leer, acercarse a la interpretación de los gases arteriales. Los gases arteriales es la primera, es una de las primeras herramientas que tenemos para llegar a un diagnóstico inmediato del paciente. Todos ya han rotado, ya han hecho su primera rotación por emergencia. Algo que les ha tocado y bueno, han tenido la oportunidad de ver a los pacientes en shock trauma algunos y otros en la emergencia mismo. Y vienen pacientes con trastornos de sensorio, que vienen con distrés respiratorio, chocados. Entonces, la primera herramienta que tenemos nosotros, aparte del examen clínico y si estamos en shock trauma, el saludo al paciente que allí se da. ¿Cuál es? A quienes han rotado en shock trauma, ¿cuál es el saludo en shock trauma? Monitor, vía y oxígeno, ¿cierto? Esos son, ese es el saludo en shock trauma, ponerlo al paciente con monitor, vía y oxígeno. Y si nos vienen con trastorno de sensorio, ¿cuál es la primera herramienta? La primera, la primera herramienta, la primera ayuda diagnóstica que vamos a obtener para esto es un, muy bien, alguien lo dijo, un hemoglucotés, ¿no es cierto? Un paciente que viene con encefalopatía, con trastorno de sensorio, la primera causa de que el paciente esté con trastorno de sensorio es la hipoglicemia. Hoy en día, la diabetes mellitus se está, se está viendo un mayor número de pacientes que acuden a emergencia por esto. Entonces, el primer, la primera ayuda diagnóstica que vamos a tener es el hemoglucotés. Esto lo podemos obtener en segundo, ¿no es cierto? Bueno, la siguiente ayuda diagnóstica que vamos a tener y es casi inmediata, pues el proceso, una vez que obtenida la muestra, demora hasta cinco, hasta dos minutos, dependiendo del equipo, que son los gases arteriales. Y esto nos va a proporcionar una gran ayuda frente a que estamos con el paciente. No olvidar que siempre es, lo más importante es la clínica, ¿no? Si viene un paciente con déficit motor, con déficit motor, hiperagudo y todo, es de suponer que ya el paciente esté haciendo un trastorno de sensorio debido a un impacto cerebral, ¿no es cierto? Ya sea un hemorrágico o un histémico, la primera noción. Pero igual, tenemos que tomarle unos gases arteriales que nos van a dar un acercamiento de qué es lo que está pasando con este paciente. ¿Ahora sí me escucha? Sí, me escucha. Esta tabla es para mostrarle los valores gasométricos normales, ¿no? En toda lista de gases arteriales que vamos a tener, nos van a dar el pH, el paciente, la primera. PSO2, la presión arterial del CO2, el exceso de bases, el PO2 y la saturación. El exceso de bases también. El bicarbonato, esos son los hallazgos normales que vamos a encontrar al paciente. El resto, por ejemplo, el bicarbonato va a ser un valor calculado, pero igual nos lo van a dar. Es importante que ustedes sepan o hacerles recordar, el pH normal en una persona es de 7.35 a 7.45. Difiere al venoso en el cual es de 7.28 a 7.35. Es importante decir que los cálculos y todo es en base a los gases arteriales. La máquina está ordenada, está facultada para hacer un análisis de los gases arteriales. El venoso es un aproximado. La presión arterial, el PO2 normal es de 95 a 100. Esta va a variar según la edad del paciente y el nivel de altura en que nos encontremos. Y la saturación, como bien ustedes saben, es de 97 a 100% en la sangre arterial. En cambio, la venosa puede variar de 62 a 84, dependiendo del uso del metabolismo del paciente. Allí les he puesto la fórmula de la gradiente abriolo arterial, la cual es 150 menos la presión arterial de CO2 por 0.8 menos la presión arterial de oxígeno. Esa fórmula hay que tenerla siempre en medio. Aquí tenemos las concentraciones electrolíticas séricas. Todos estos valores nos van a ayudar para darnos una aproximación sobre el medio interno, el cual puede estar variado en nuestro paciente. Lo primero, bueno, les dije de monitor vía y oxígeno, ¿no es cierto? Cuando monitores parte de la, como monitorización del paciente, la una de ellas es la saturación de oxígeno. La saturación es el porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina, los cuales en una persona normal sin distrés respiratorio varían de 94 a 97 de buena. 100% no condicionado por diferentes condiciones. Por ejemplo, el estado hemodinámico del paciente, la hipotermia y la vasoconstricción nos van a dar valores falsos. La oxymetría es un subrogado fideíno, es decir, que se utiliza bajo sistemas infrarrojos, ¿no? Tocándole los dedos de las manos, pie o lóbulo de la oreja. ¿En quiénes vamos a tener falsos positivos? O sea, que puede estar el paciente, puede estar el paciente con un PO2 bajo y nos puede dar una saturación muy alta. En los pacientes que están intoxicados como no óxido de carbón, ¿sí? Los pacientes que, bueno, que quieren dentro de suicidio, si no, los que están saliendo, por ejemplo, de víctimas de incendios, en ellos la saturación, anormalmente la vamos a encontrar alta, pero el PSO2 también va a estar elevado. Entonces, estos pacientes no es un buen parámetro, en ellos nos van a dar un falso positivo de buena saturación, pero el paciente está con una insuficiencia respiratoria tipo 2. Y este paciente necesita ventilación mecánica, pese a que está con una buena saturación. Como les digo, la clínica es lo primero. En gases arteriales utilizamos la PO2 como una medición directa del oxígeno en la sangre. De ahí va que debemos de repasar ciertos conceptos. Por ejemplo, normoxia es un término utilizado para describir una presión de oxígeno entre 10 a 21% de los tejidos, manteniéndolos en un estado normal. Monoxia es decir, a nivel isular. Hipoxia es la falta de oxígeno a nivel celular, lo que todo es una disminución de la energía para los diferentes procesos celulares. Existen diferentes tipos de hipoxia, que son la hipoxia hipóxica, es decir, donde la presión arterial de oxígeno está baja. La hipoxia anémica es cuando el transportador, es decir, la hemoglobina es una disminución de la concentración de la hemoglobina. La hipoxia por estancamiento, es decir, cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca. Y la hipoxia disociativa es cuando hay una baja capacidad de saturación de la hemoglobina, con un aumento de afinidad por el oxígeno de la hemoglobina. Es decir, en las hemoglobinopatías, ahí vamos a tener una hipoxia disociativa. Entonces, hipoxia es a nivel celular. Cualquier falta de oxígeno a nivel celular se denomina hipoxia o normoxia, si es que hay una cantidad suficiente de oxígeno. Hipoxemia es a nivel celular, diferente, es la disminución de presión arterial de oxígeno por debajo de lo normal para la edad del paciente. Una de las formas más fáciles para enfocar un paciente con hipoxemia es utilizado con la diferenciación arterial-violar. Si la hipoxemia está asociada a una PCO2 elevada, por ejemplo, el caso que les dije del paciente que es víctima de insegur, puede ser por una hipoventilación o una alteración en la ventilación, perfusión o ángeles. Y la hiperoxia es el estado en el cual la presión arterial de oxígeno supera el valor normal para la edad del paciente. Tanto la hiperoxia como la hipoxemia son el resultado del daño al biolo-calminar. ¿Cuándo tenemos una condición de hiperoxia? Si hipoxemia o hipoxia es cuando el paciente, por ejemplo, no tiene buena cantidad de oxígeno a nivel celular. ¿La hiperoxia en qué casos podemos tener? El ejemplo clásico es de los pacientes que están en ventilador mecánico. Es cierto, son estos pacientes que están con un PO2 por encima de 50, de 70 por ciento. Le tomamos un ADA y le sale un PO2 entre 170 y 400. En alguna oportunidad ustedes van a ver, cuando al tomar el ADA a un paciente que está en ventilación mecánica, está con un PO2 alto. Este ocasiona la larga daño disular. Dentro de ellos, dentro de ellos, daños en la retina. Es lo primero. Los valores normales de PO2 en sangre. En arterial, como les dije, varía de 95 a 100, de capilar de 95 a 100 y venosa de 28 a 40 por ciento. Si el PO2 es menor de 95 milímetros, se le conoce como hipoxemia leve. Si es menos de 80, es una hipoxemia moderada. Y si es un PO2 menor de 60, es severa o grave. ¿Por qué 60? Se marca allí. 60, ¿se acuerdan de la curva? ¿Sí? Ahí, la curva de asociación de la hemoglobina con oxígeno, es ahí donde empieza la curva. Ahí es donde está 60 y de 60 ya comenzamos a tener ahí hipoxemia. Es todo paciente que viene saturando menos de 90, es de suponer que el paciente está con un PO2 menor de 60 y por lo tanto es un paciente que está con insuficiencia respiratoria. En paciente entre 60 a 90 años, el PO2 se calcula en función de 140 de esa fórmula, 140 menos la edad del paciente. Es decir, por ejemplo, un paciente con 75 años, el PO2 aceptable sería 140 menos 75 es igual a 65. Entonces el PO2 regular de este paciente de 75 años va a ser de 65. En paciente, esta regla funciona hasta los 90 años. Si en los pacientes mayores de 90 años, el PO2 normal podría ser de 50 para arriba. En PO2 normal menor de 40, ahí sí es hipoxemia grave para todo. La diferencia alveolo arterial. Este va a mostrar la uniformidad entre la ventilación percusión. La diferencia alveolo arterial tiene un rango de normalidad entre 50 y 20. Se incrementa con la edad, el tabaquismo y con requerimientos de PO2 aves. Podría subestimarse, se calcula mediante la fórmula de la presión, la diferencia entre la alveolo arteria operada es igual a 3 más 0.21 por la edad. Las posibles causas de una gradiente aumentada, es por ejemplo en casos de estado hiperdinámico, ¿no? Cabe decir en sepsis, a un inicio de la sepsis estamos frente a un estado hiperdinámico. En falla hepática, en enfermedad pulmonar intersticial, en edema pulmonar, en embolia pulmonar, en asma, en neumonía. Como ven allí, la gradiente, todos derivan de funciones del pulmon. ¿Y cuándo puede ser de una gradiente normal? Cuando hay una alteración del sistema nervioso central, cuando hay intoxicación por medicamentos o por catecolamina, por testosterona, cafeína, en gestación, en altitud, en anemia, en golpes de calor. Allí la gradiente puede estar normal, es decir, el paciente puede estar hipoxémico, pero la gradiente va a estar normal. Cuando la gradiente va a estar elevada, si en casos de pacientes, también es hipoxémico, pero es debido generalmente a problemas pulmonares. El PSO2 es el producto del metabolismo celular de la mitocondria. Este muestra el estado de la ventilación alveolar en relación con el espacio muerto y el volumen corriente. Y refleja la concentración de este en los tejidos gracias a su gran capacidad de difusión. Es decir, el valor del PSO2 alveolar va a ser casi similar al PSO2 arterial. ¿Cuánto es que aumenta el PSO2? Aumenta casos de hipercatabolismo, cabe decir, en fiebre, en sepsis, en convulsiones, en aumento del gasto cardíaco, en intubación orotraqueal. Es decir, la intubación orotraqueal, ¿por qué? Porque allí aumenta el espacio muerto. La disminuye el PSO2 en la hipotermia, en hipotensión, en hipovolemia, cabe decir, en donde el metabolismo está disminuido, en disminución del gasto cardíaco, en paro cardiorrespiratorio y en la extubación. Es decir, en la extubación del espacio muerto que incrementaba el tubo, el dotraqueal, si lo retiramos y el paciente progresa bien, vamos a ver que va a disminuir el PSO2. Como ven, aumenta el PSO2 en casos de hipercatabolismo y disminuye en casos de hipometabolismo. El equilibrio ácido-base consiste en mantener estable la concentración de iones protón en los fluidos corporales. Cabe decir, 40 nanomoles por litro es lo normal en el espacio extracelular y 100 nanomoles en el espacio intracelular. ¿Por qué es importante la concentración de hidrogeniones? Porque si estos son, los iones protón son altamente reactivos, igual si uno con los enlaces intramoleculares y por lo tanto si hay un exceso puede producir daño a nivel de las membranas y alteración del funcionamiento celular condicionándole la apoptosis. Los ácidos se producen de diferente forma. Los ácidos volátiles es producto del metabolismo de la glucosa y de ácidos grasos. La producción diaria es de 15.000 a 20.000 nanomoles por día. Es manejado principalmente por los pulmones, el proceso respiratorio. Los ácidos fijos representan la carga ácida. Es producto del metabolismo de los aminoácidos. La producción diaria es menor a los volátiles, es de 50 a 100 nanomoles por día. Y estos básicamente son manejados por los riñones. Los ácidos orgánicos, donde cobran el ácido láctico, el pirúvico, el ácido acético, el beta-hidroxibutírico, estos se reutilizan casi en su totalidad. Estos ácidos orgánicos son famosos en qué situación? Que los vamos a ver incrementados. ¿Alguna idea de dónde vamos a tener más incrementados? El ácido acético, el pirúvico, el beta-hidroxibutírico. El cetoacido acidiabético. El cetoacido acidiabético. Muy bien, doctor. Allí los vamos a tener elevados. Bueno, a su vez tenemos el mecanismo de defensa. ¿Cómo vamos a lograr que la concentración de iones protón se mantenga a un nivel adecuado mediante los PAP? La primera de la cabeza, proteínas, fosfato, bicarbonato. La respuesta respiratoria primariamente va a ser la compensadora y después, unas horas después, hasta unos días, la respuesta renal. Bueno, lo que les dije, ¿no? El reflejo del estado metabólico, se refleja el bicarbonato, se refleja el estado metabólico en los gases arteriales y cuando se requiere un sistema compensatorio, el riñón puede retenerlo o explotarlo según necesidad. Este mecanismo va a demorar entre horas a días, utilizando la alta sensibilidad de los quimio-receptores de la médula renal al ácido carbónico e hidrógeno. El pH es un reflejo de la concentración de iones protón o de hidrógeno en la sangre y cada fluido tiene un valor propio. En la sangre, no olvidar este valor es de 7.35 a 7.45. Y ante las normalidades, y ahí ya viene, lo vamos a clasificar, acidosis si está menos que este valor, o alcalosis si el pH es mayor de 7.45. Es importante para fijar el trastorno metabólico frente al que estamos, frente a un trastorno agudo o crónico. Vamos a determinar si es agudo, si la NOXA se ha presentado dentro de las 48 horas, lo vamos a calificar como agudo y crónico si se presenta después. Para ello, vamos a utilizar esta fórmula. Nos vamos a valer para determinar si es agudo o no, pero primero vamos a valerlo siempre de la anamnesia, siempre es importante de la clínica. Si es un paciente con fibrosis pulmonar, el cual lo va a ser más determinado. ¿Uno o crónico? Es un caso crónico, ¿no es cierto? Si es un paciente renal, va a ser crónico, pero hay que tener mucho cuidado, de que si este paciente se descompensa, es un crónico reaburizado. De ahí va igual, es posible con fibrosis pulmonar, si es que se descompensa, va a ser un crónico reaburizado. Tanto el primer caso metabólico y el segundo respiratorio. De ahí va de la complejidad. Bueno, le calculamos al paciente mediante esta fórmula, en el caso de acidosis, para determinar si es aguda el pH esperado. Es 7.4 menos el valor que se encuentra ahí, 0.08 por el pCO2 menos 40. Si el pH esperado es acidótico, nos da un valor acidótico, entonces el paciente está dentro del rango de agudeza. Cuando el cuadro es crónico mayor de 48 horas, se utilizan las otras fórmulas. Para ver la acidosis, el pH esperado va a ser igual a 7.4, menos 0.03 por el valor del pCO2 menos 40. Esto es para determinar si el paciente está en un cuadro agudo o crónico. Muy bien. Una vez que debemos obtener los gases arteriales, vamos a determinar. Lo primero que debemos ver es que si es el trastorno primario por el cual está viniendo el paciente. Los trastornos pueden ser metabóricos, estos son relacionados con el bicarbonato, o respiratorios, que van a ser básicamente relacionados con el pCO2. Tenemos, por ejemplo, el trastorno primario. En el caso de trastornos primarios, el pH, como les dije, va a estar conservándose dentro de 7.36 a 7.44, lo llamamos urremia. El pH es el fisiológico. Si el pH del paciente es menos de 7.36, va a ser un caso de acidenia. Ahora, si el pH del paciente está en 7.36, vamos a ver cómo está el pCO2. Si el pCO2 está incrementado, estamos frente a un caso de acidosis respiratoria. ¿Estamos? Por favor, no se duerman, no sé qué han traído su agüita y todo. Ahora sí me tienen que seguir, por eso les dije que preferible es de que me escuchen antes que estén escribiendo. Si el pH, vuelvo a repetir, si el pH está menos de 7.3, estamos frente a un caso de acidosis. ¿Sí? Acidosis acido. Vamos al siguiente valor. Si el valor del pCO2 está elevado, ¿frente a qué caso estamos? ¿Una acidosis respiratoria? Muy bien. Si el pCO2 está normal, pero el bicarbonato está bajo, ¿frente a qué estamos? Una acidosis metabólica. Muy bien. Ahora lo contrario. Si el pH está por encima de 7.44, estamos frente a un caso de un alcalen. ¿Sí? Y si entonces, lo siguiente que vamos, vamos al pCO2. Si el pCO2 está bajo, ¿frente a qué caso estamos? Estamos frente a un caso de alcalosis respiratoria. ¿Sí? pH bajo. Y pCO2 bajo, estamos frente a un paciente con alcalosis respiratoria. Y si el bicarbonato está bajo y el pCO2 normal, ¿frente a qué estamos? Metabólica. Una alcalosis metabólica. ¿Cuál es el caso típico de una alcalosis respiratoria? ¿Cuál es la causa número uno de una alcalosis respiratoria? La ansiedad. Por ahí estamos muy atentos. Ya no han perdido de la paz. Muy bien. La primera causa de alcalosis respiratoria es la ansiedad o el pánico, ¿no es cierto? Pero también no olvidar, por ejemplo, en el asma. Ahora, en épocas de invierno, lo primero que vamos a ver en un paciente asmático, en los primeros estadios vamos a encontrarlo con alcalosis respiratoria. No olvidar de eso, en los gases arteriales van a tener oportunidad de tomarle a un paciente que está con estado asmático, con un arma severa. La primera, que vamos a encontrar a pacientes con una alcalosis respiratoria. Después lo vamos a tener, ese es el episodio. Primero lo tenemos con alcalosis respiratoria, después con un valor normal y después entre pacientes en la acidosis respiratoria, si es que no lo hemos ayudado. Para cada trastorno primario va a haber un mecanismo de compensación. Y ahí es importante que ustedes tengan estos valores. En la acidosis metabólica, por cada un miliequivalente que baja el bicarbonato, se va a compensar con una bajada también del PSO2. O sea, en la acidosis metabólica baja el bicarbonato y como mecanismo compensador va a bajar el PSO2. ¿Cuánto? 1.2. En el caso de alcalosis metabólica, el bicarbonato va a subir. Por cada un miliequivalente de bicarbonato que suba, va a subir 0,7 milímetros de mercurio el PSO2. Cabe decir, en la alcalosis metabólica sube el bicarbonato, pero también como mecanismo compensador va a subir el PSO2. En caso de acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de PSO2 que suba, en casos de agudo, el bicarbonato va a subir un miliequivalente. En caso de crónica, el bicarbonato va a subir en 3.5. En caso de alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de PSO2 que baje, en la aguda va a disminuir en 2 miliequivalentes el bicarbonato. Y en caso de crónica, va a bajar en menos de 5 miliequivalentes el bicarbonato. ¿Estamos? En conclusión o en resumen. En caso de acidosis metabólica, baja el PSO2, baja el bicarbonato, baja el PSO2. En la acidosis respiratoria, aumenta el PSO2, debe de aumentar el bicarbonato como mecanismo compensador. En la alcalosis metabólica, incrementa el bicarbonato, debe incrementarse también el PSO2. Y en la acidosis respiratoria, igual. Pero hay casos en que es excesivo el trastorno. Entonces, podemos tener un paciente con acidosis respiratoria, acidosis respiratoria y acidosis metabólica, además de ya como mecanismo secundario, pero no compensador, al contrario, más descompensador. Es el cuadro que les digo aquí, trastorno secundario. La compensación del trastorno primario puede ser algo exagerado y en vez de ser un trastorno compensador, puede llevar a un trastorno adicional. Si es que no lo hemos compensado a este paciente, puede llevar a ese trastorno. Entonces, lo más importante ahora para ustedes, es saber interpretar con un agua, por lo menos hasta el trastorno secundario, si el paciente está compensado o no. Entonces, lo primero que vamos a ver es el pH. Como les digo, si el paciente está en un pH de 7.4, es lo normal. Si es un PSO2 menor, va a estar en una acidosis. Y si es un pH mayor, va a estar en un estado de calosis. Luego vamos a ver qué trastorno primario me explica este pH, el que ya hemos revisado en la anterior diapositiva. ¿Se acuerdan de este cuadro? Básicamente, toda la clase se va a resumir en este cuadro. Ustedes van a, si es que tienen estos valores en mente o los tienen de una forma rápida para que ustedes puedan calcular, van a llegar al diagnóstico gasométrico de una forma rápida. ¿Qué es el ánion GAP? Es importante el ánion GAP para determinar el ánion GAP si es cierto. ¿Por qué? Es basado en la diferencia entre aniones medidos y el incremento de cationes. Esto es importante en casos de deshidratación e hipoaluminemia. Por ello, puede sugerir la causa de la acidosis metabólica adicional. El valor normal puede ser, oscila entre 8 y 16. En resumidas cuentas, es la diferencia de sodio menos el bicarbonato más cloro. Esos son los valores extremos, los valores de los aniones y los principales cationes. La diferencia entre ambos es lo que va a marcar el ánion GAP. La doctora que está en la tercera columna, primera, segunda, segunda carpeta, está vestida de rosado. Hay algo más interesante ahí entre la amiga que está detrás de ella para hablar antes que de la clase. Disculpa. ¿Podría sentarte, por favor, de la visita y escuchar? Porque ahí las veo que agarran el celular y no sea la primera que he captado. No sé cuántos están así, ¿no? Ustedes son libres, ¿sabes? Si quieren escuchar la clase, ustedes tienen una obligación para su... Tienen la obligación para su formación de escuchar la clase, ya sea aburrido, ¿no? Pero tienen esa obligación. Y la mía es de darles la información que requieren. Pero si ustedes ven por conveniente de ir a la casa, no sé si tienen algo más, o de hablar por teléfono, pueden ir, no distraer a sus compañeros, salen y tranquilos. ¿Cuándo vamos a encontrar un año un gap elevado? El año un gap elevado lo vamos a encontrar en caso de acidosis láctica, en caso de acidosis diabética, en caso de falla adrenal, en caso de intoxicación por metales, azufre, metanol, etilén licor, en forma de hígado, en caso de rapiomiolisis. ¿Cuapiomiolisis en quienes vamos a encontrar? ¿Quiénes? ¿Cuapiomiolisis en caso de acidosis extremos, en traumas, en poli-traumatizados, en que había habido daño del músculo, en pacientes que son, pacientes que usan medicamentos de salud mental? El año gap normal lo vamos a encontrar, por ejemplo, en pacientes con acidosis metabólica hiperfluorénica. ¿Cuándo vamos a tener acidosis metabólica hiperfluorénica? Un ejemplo. Acidosis metabólica hiperfluorénica lo vamos a encontrar en pacientes en los que los hidratamos, los sobrehidratamos con produlo de sodio. En casos de diarrea, en casos de fístulas pancreáticas, en casos de acidosis tubular renal, en hiperparatiroidismo, uso de fármacos, algunos fármacos van a ocasionar, el año gap normal, administración de ácidos, inhalaciones de gases. Es importante leer el año gap como cuarto paso. En acidosis metabólica, sobre todo, debemos de saber cómo es el año gap. El año gap, como les dije, es la diferencia entre el sodio menos el cloro más el bicarbonato. El valor normal va de 10 a más o menos 2 miliequivalentes. Es importante tener en cuenta los pacientes que están con hipoalbuminemia. Por ejemplo, los pacientes necrópata, los pacientes cirróticos, los pacientes que son oncológicos, que están con hipercatabólica y por lo tanto es de ver que la albúmina de ellos va a estar por debajo de 4. Entonces, allí debemos de disminuir 2.5 miliequivalentes por cada gramo de albúmina que se encuentre baja en el paciente. Si encontramos un año gap alto, entonces tenemos que preguntarnos, ¿hay un trastorno metabólico asociado? Es decir, vamos a encontrar un tercer trastorno metabólico. Entonces, debemos de buscar el bicarbonato corregido. El bicarbonato corregido va a ser el bicarbonato más el año gap, menos 2. Si el bicarbonato está en menos de 22, estamos frente a un paciente con asidosis metabólica año gap normal. Pero si es un bicarbonato mayor de 26, va a ser una alcalosis metabólica. Esto en caso de que encontremos un paciente con trastorno metabólico en el cual hayamos encontrado uno año gap elevado. Entonces, tenemos que corregir el bicarbonato y buscar si no hay una tercera noxa y un tercer trastorno. Por ejemplo, vamos a ir en este caso. Les he traído unos casos simples para que ustedes puedan leer. Por ejemplo, este paciente tiene estos gases arteriales. El paciente tiene un pH de 7.22, el pCO2 en 25, el bicarbonato en 14, el sodio está en 144 y el floro está en 113. Bien, el primer paso, ahí está, ¿cómo está el pH? Está en acidosis. Muy bien, estamos frente a un paciente con una acidez. El segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario? Que me explique este pH. Es metabólico. Es metabólico, ¿no es cierto? El bicarbonato está bajo, está en 14. Entonces, estamos frente a un paciente con acidosis metabólica. El tercer paso, ¿hay una compensación secundaria adecuada? Vamos a buscarlo. Entonces, acordándonos de este cuadrito que les dije, que hay que tenerlo en cuenta, la acidosis metabólica por cada miliequivalente de bicarbonato que baja, debe bajar en 1.2 milímetros de mercurio el pCO2. Entonces, el valor del bicarbonato normal es 24, menos 14, que es el encontrado en el paciente, ha habido una variación de 10 miliequivalentes. Entonces, si una bajada de un bicarbonato baja el pCO2 en 1.2, en 10, ¿cuánto baja? 12. Entonces, el pCO2 que se debe de encontrar es 40 el valor normal, menos 12 es 28 más menos 2. Nuestro paciente, ¿cuánto tiene el pCO2? 25. ¿No es cierto? Y en cambio, el pCO2 que se debería de encontrar es 28 más menos 2. ¿No? Entonces, estamos frente a un paciente con alcalosis respiratoria. Sí, el mínimo valor debería ser 26. Este paciente tiene 25. 25. Estamos con una alcalosis respiratoria. Ya, yendo por la cúmula, estamos con una alcalosis respiratoria. Al final, alcalosis respiratoria. Muy bien. Vamos a ver cómo es el aniongap. El aniongap está el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Nos sale en 17. Sí, entonces estamos frente a un paciente con una acidosis metabólica al aniongap alto. ¿Estamos hasta ahí? Como el aniongap está alto, debemos de determinar si es que hay un trastorno metabólico asociado. Entonces, vamos a corregir el bicarbonato. Bicarbonato corregido va a ser igual al bicarbonato más el aniongap menos 12. Entonces, el bicarbonato corregido nos sale en 19. Bueno, entonces, acordándonos, si el bicarbonato es menos de 19, entonces estamos frente a un paciente con una acidosis metabólica al aniongap normal. Ese es como tercer trastorno, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico vasométrico definitivo de este paciente es un paciente con una acidosis metabólica al aniongap alto más alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica al aniongap normal. ¿Dónde, el trastorno escondario de alcalosis respiratoria, entonces, como no llegaba 25, sería no compensada? Ahí está. Sí, es no compensatorio. Es una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria no compensatoria, más un trastorno terciario de una acidosis metabólica al aniongap normal. Alguno me preguntará, ¿cómo puede haber un paciente con acidosis metabólica al aniongap alto y después una acidosis metabólica al aniongap normal? Esto es debido a la complejidad de los valores de los aniones y de los pacientes. ¿Cuándo vamos a tener a estos pacientes? Por ejemplo, en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, en pacientes con tumores, en pacientes con fibrosis pulmonar y daño renal más. Es muy complejo su medio interno. Estos generalmente los vamos a ver más en intensivos. Y ahora adentran un poco más con los ácidos, con los ácidos fuertes. O sea, ya es otro nivel de estudio de los gases arteriales. Para ustedes, para el nivel, para pregrado, es suficiente de que lleguen hasta el trastorno secundario. ¿Qué disturbios nos van a llevar a la acidosis metabólica? La producción de ácidos diferentes a bicarbonato. A la cabeza, en el caso de cetoacidosis, ¿no? El filubato, el lactate. La ingestión de ácidos o ácidos potenciales. Falla en la expresión de ácidos diferentes a bicarbonato en rango igual a su producción. Y la pérdida de la base de bicarbonato en la orina o en el tracto gastrointestinal. Sabe decir los pacientes con diarrea. Diarrea de alto flujo o diarrea flórica. Este cuadro, para que lo vean, va a ir definido en relación al arterio en caso de que haya un exceso de producción o una disminución en la eliminación de los gases del medio interno. Vamos a encontrar ahí la clasificación de la acidosis metabólica. En el caso 2, es un paciente que tiene un pH de 7.51, un pCO2 de 46, un bicarbonato de 38, el sodio en 135 y el cloro en 86. El primer paso que vamos a determinar siempre es el pH. Puede haber miles de formas de leer los gases arteriales, pero siempre diríjanse al pH. ¿Cuándo está? Eso nos va a determinar el nivel primario en que está el paciente. En este caso es una alcalemia o una alcalosis. El segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario? Es una alcalosis metabólica. Muy bien. Hay una compensación secundaria. Entonces, vamos a la fórmula. En el caso de alcalosis metabólica, un miliequivalente de bicarbonato va a elevarse a 0.7 milímetros de mercurio. Perdón, milímetros de mercurio de pCO2. Entonces, bicarbonato encontrado es 38 menos 24, que es el valor normal. Hay una variación de 14 miliequivalentes. Entonces, por cada, si un miliequivalente de bicarbonato debe elevar en 0.7 el pCO2, 14, ¿y cuánto lo eleva? En 10. Entonces, el pCO2 que debe de estar, para determinar que está metabólicamente compensado, es 40 más 10, debería de ser 50 más menos 2, el pCO2. Sin embargo, el pCO2 encontrado en este paciente está en 46. Entonces, estamos frente a un paciente con... Alcalosis respiratoria no compensada. Con alcalosis respiratoria. No compensada. Entonces, es una alcalosis respiratoria que no compensatoria, ¿no es cierto? Entonces, estamos frente a un caso de alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Ya se ha sobrepasado. ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? Las causas principales es la pérdida de sodio, cloro y aúl. En caso de pacientes que están vomitando o con aspiración gástrica, en administración de diuréticos, ya sea por diacidas o pulosemidas. Cuando hay depresión de potasio, ya sea por déficit de la ingestión, de la ingestión de potasio, pérdidas gastrointestinales, en diarreas de alto flujo, pérdidas intestinales por causas renales o extrarenales. Cuando, por ejemplo, cuando vamos a ver depresión de potasio, eso es clásico en los pacientes que con TEP, que están con edema cerebral. Cuando hay un paciente con edema cerebral, este paciente puede clavarse. Entonces, ahí tenemos a nuestra mano, ¿qué medicamento? El conocido es el manitol. ¿Sí? El manitol, con el manitol vamos a pintar que el paciente esté en clave. Entonces, este le va a producir una diuresis abundante al paciente. Y ahí va a barrer el potasio. Entonces, vamos a, el riesgo de que el paciente entre en alcalosis metabólica es alto. Y ahí va que estos pacientes deben de estar vigilados estrechamente. La actividad excesiva minera, lo corticoide. Por ejemplo, en el aldosteronismo primario, en el sinome cuchis, en el Wagner, defecto enzimático retrenal y administración de carvenerzolones. Administración de alcalis exógeno, ya sea con bicarbonato, hidrato, administración de gluconato, acetato, lactato. Es decir, administración de alcalis exógeno. Por ejemplo, en el caso de pacientes que vamos a manejar, en los casos de hipercalemia, ahí a la cabeza vamos a tener al, vamos a tener ahí el gluconato de cálcio. El uso excesivo de este lo podemos llevar al paciente de acidosis, que normalmente está el paciente con casos de hipercalemia, no siempre, pero es partir de que entendamos al paciente con hipercalemia más acidosis, va más asociado casi, casi siempre. Lo podemos llevar al otro lado, a un caso de alcalosis metabólica, que podría ser el caso anterior. La alcalosis metabólica tiene unos síntomas inespecíficos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, el umbral de epileptógeno va a ser disminuido. Este paciente tiene alto riesgo de tener convulsión, convulsión, delirio. Neuromuscular, el paciente puede cursar con debilidad, espasmos, detáneos. Cardiovascular, puede el paciente evitar con arritmias, ayuda en disminución de la eficacia de los antiharrítmicos, pues favorece la toxicidad con digoxina. A nivel pulmonar, inhibe los quimio-receptores del centro respiratorio, facilitando la hipoventilación alveolar, desplaza a la izquierda, la prueba de disociación de los hemoglobina. Es decir, el paciente con alcalosis metabólica, en un medio alcalino, los quimio-receptores no van a funcionar para activar el sistema de respiración. Entonces el paciente puede entrar en depresión respiratoria. Metabólico, la disminución de calcio con aumento de su unión a proteínas plasmáticas pueden desencadenar detánea. Es decir, la alcalosis metabólica del calcio, en caso de alcalosis metabólica del calcio, se va a unir más a las proteínas del músculo y por lo tanto pueden ocasionar detánea en estos pacientes. En el caso 3, el pH está en 7.47, el pCO2 en 20 y el bicarbonato en 14. Estamos frente a un paciente con alcalemia o alcalosis. El segundo paso es determinar cuál es el trastorno primario que explica este. El pCO2 está bajo, entonces estamos frente a un paciente con alcalosis o aspiratoria. El tercer paso debemos determinar si hay una compensación secundaria. El alcalosis o aspiratoria por cada 10 milímetros de mercurio que baja el pCO2 debe bajar en 2.000 equivalentes en picabolato. Entonces, el pCO2 encontrado es 20. Entonces, vamos a restarle el valor normal. 40 menos 20 es 20 milímetros de mercurio. Si por 10 de pCO2 debe bajar en 2 el bicarbonato en 20, ¿cuánto es lo que debe de bajar? 4. Entonces, el bicarbonato, el valor normal 24 menos 4 es 20 más menos 2. Entonces, estamos frente a un paciente con acidosis metabólica. Está compensado en este caso. Así es. El valor que se ha encontrado es 60. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos el diagnóstico final. Es una alcalosis o aspiratoria con una acidosis metabólica. Compensado. En casos de alcalosis o aspiratoria, debemos ir ahora hacia nuestro gradiente agroal arterial para definir si es que este paciente tenga que entrar a ventilación o uso de otros mecanismos para disminuir este alcalosis o aspiratoria. ¿Cuándo vamos a encontrar una gradiente normal en el alcalosis o aspiratoria? Por ejemplo, pacientes con trastorno del sistema nervioso central, pacientes con ACV, pacientes que están intoxicados por hormonas o medicamentos, catecolaminas o redoxicidad alérgico, tenemos en progesterona, en gestación, la altitud, en anemia grave, en exposición al calor y en ventilación mecánica. Son las noxas más frecuentes en las que podemos encontrar al paciente con alcalosis respiratoria. Cuando la gradiente está aumentada, en cepsis por gran negativos, en autoxemia, en insuficiencia hepática y básicamente en todo lo que derive de problemas pulmonares. Cabe decir en fibrosis pulmonar, en edema duro del pulmón, en TEP, en caso de asma, en caso de neumonía, ahí la gradiente va a estar elevada debido al efecto mismo del chano del intercambio alveolar del glado. El caso 4, el pH del paciente va a estar en 7.18, el CO2 en 80 y el bicarbonato en 30. Sin más que decir, este paciente está con una acidosis, está con una acidosis, con una acidosis respiratoria, no hasta de seguir a la siguiente lámina, el pH es en 7.18 y el PSO2 está en 80. ¿Aló? Muy bien. Estar con un paciente con una acidosis respiratoria. Y si no intervenimos, lo más pronto, ¿qué es lo que va a ocasionar en este paciente? Un acidosis respiratoria en 80 va a subir a 120, puede subir hasta 140 y el paciente entrar en depresión respiratoria. ¿Cierto? Entonces, ahí, con esos valores tan altos, está indicada la ventilación mecánica. Lo ponemos, bueno, esta pregunta, a ver, si el paciente está con trastorno de sensor y con ese ABA, lo ponemos, ¿han visto ustedes a pacientes en ventilación mecánica no invasiva? ¿Han tenido la oportunidad de ver? ¿Proponemos a este paciente, vale? Tiene un paciente, digamos, es un paciente de 40 años con fibrosis pulmonar. Está con 7.18 y PSO2 de 80. Él lo llama, despierta y se vuelve a dormir. ¿Cuál es? Si el paciente está respirando, digamos, se está respirando a 16 por minutos. Lo ponemos, ¿cuál es lo más indicado? Ustedes son expertos ya, la mayoría de repente, si es que no han visto de ventilador mecánico, quieren ser intensivista, si le hacemos, les ponen aquí un ventilador mecánico no invasivo y un ventilador mecánico invasivo. Lo ponemos en no invasivo. El paciente hay que intubarlo y ponerlo en ventilador mecánico, hay que intubarlo y ponerlo en invasivo. En este caso, no nos va a servir la ventilación mecánica no invasiva porque el paciente está con depresión, con depresión respiratoria está con trastorno de sensor. Ya ha llevado un nivel en que él mismo no va a colaborar. Lo único que vamos a hacer es determinarlo más, de llevarlo a más acidos. El tercer paso es determinar si hay una compensación secundaria adecuada. La acidosis respiratoria por cada 10 milímetros de PCO2 que se eleve en la crónica debe de elevarse en 3.5 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, 80, el valor encontrado menos 40, el valor normal es 40, la variación de PCO2. Por lo tanto, es de esperar que ha habido debe de haber una variación del bicarbonato en 14 miliequivalentes. 24 más 14 es 38.2 el bicarbonato que se debe encontrar. Sin embargo, el bicarbonato encontrado en este paciente está en 30. Entonces, estamos frente a un paciente con acidosis metabólica. O sea, sobre su acidosis respiratoria tenemos a un paciente que está además de con una acidosis metabólica. ¿En qué casos vamos a tener a un paciente así? Un paciente con cepsis, paciente chocado, pacientes que en los clásicos el año pasado, ese año, no se ha presentado mucho de neumonías, de ARS, sino de distrés respiratorio que ya están haciendo falla renal. No, en ellos es que vamos a encontrar una acidosis respiratoria más acidosis metabólica. ¿Perdón? No compensada. Esta está no compensada porque el pH no está dentro del error. Entonces, estamos frente a un paciente con una acidosis respiratoria más acidosis metabólica. La acidosis respiratoria se clasifica según la diferenciación albiolo arterial de oxígeno. Igual, tiene que ver mucho la gradiencia albiolo arterial. Normal, sobre trastornos del sistema nervioso central, del sistema de trastornos, por ejemplo, de guía parvés, esclerosis múltiple, pacientes con ELA, poliomielitis, ni astenia, o glucurismo. En estos pacientes, ahora que en este verano que ha habido muchos casos de guía parvés y de la gradiente albiolo arterial, está normal. ¿Por qué? Porque el trastorno es a nivel perigérico, a nivel del sistema nervioso perigérico, no es a nivel ventilatorio, no es a nivel pulmonar, no es a nivel del intercambio albiolo arterial. En trastornos de la pared torácica, en caso de respondivitis alquilosante, en caso de trastorno de músculo respiratorio, se puede decir, en distrofia muscular, o en pacientes que están en ventilación mecánica de forma prolongada. ¿Y cuándo vamos a encontrar cuando la gradiente está elevada? En caso de POM, en caso de crisis de estatus asmático, infecciones graves, en caso de estrés respiratorio, en todos los casos de que vaya a haber una alteración en el intercambio albiolo arterial. O en enfermedades pulmonares de la pared, de la medicina y de la escorriosis. Estos son los casos asilosismo respiratoria, en la cual debemos de tener en cuenta siempre la gradiente albiolo arterial para determinar de dónde está viviendo la falla y qué mecanismo vamos a hacer. Si es suficiente colocarla en ventilación mecánica, si la falla es ventilatoria o es oxigenatoria. y ahí va, es hasta hace poco tiempo explorado a nivel del mes interno la gradiente, pero que es para determinadas personas. Bueno, preguntas? ¿Preguntas? Gracias. 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 Gracias.